Llegando por la ruta 31, kilómetro 90 Al arroyo Arerunhuá, que según Google Maps es Arroyo Las Cañas Según Google Maps Pero Según el cartel, es Arroyo Arerunhuá Arroyo 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 Kilómetro 90 ahí, mira Pero La Cámara de la Cámara Vamos por ruta 31 Rumbo a Pueblo Celeste Y pasando San Antonio Después que pasan la 3 Hay un cartel que decía Laureles Camino Vecinal Ruta Yones Que es supuestamente Lo que yo creo que es la ruta 4 Acá tenemos Otro cartel que dice La 42 194 Artiga 175 Seguimos por la ruta 31 Kilometra 29 En este momento Rincón de Valentín Ruta 31 Ruta 31 Acá tenemos otro en rollo O como pueden no ver Porque Es una mancha negra Sin líneas de ninguna especie Sin indicación de ningún tipo Ya pasamos Vamos a Lerunguá Estamos rumbo A Quiebra Yugos Una mancha negra Así se ve la ruta de noche Las curvas Y todo lo demás Hay que interpretarlo Lo lindo que tiene esto Es que uno no se aburre Porque te obliga a estar Con los 17 sentidos Puestos en la ruta Porque No tenés más remedio Así que Por allá Estamos divisando Ahí una bajada Y bueno Rutas uruguayas Bueno Estamos Pasando por la 31 Es impresionante La cantidad Atención A ver Que dice Bueno Puente No sé qué Pero Oh Esto es cualquiera Es cualquiera Curvas En un Es Codos Chicanas Cerradas Sin ninguna Señalización Es Es Cualquiera Esta ruta No no Estoy Totalmente Sorprendido Bueno Acá tenemos Un puente Que es de juguete Pero bueno No no Ahora hay una línea blanca Pero en ningún momento Hubo nada Ninguna línea Nada Absolutamente Nada La curva Cerrada Con unos codos Cerrados Como parece Que va para atrás La ruta Muy Muy Impresionante Hacerla de noche Más de 60 Ya ir a 60 Es Es este Ser un suicida Es increíble Muy Muy fuerte Muy divertida Pero muy peligrosa También No no De sche Tu Tus ¿Qué? Salud Deja Sus Son Un get S Madre Son ¿Está tranquila? Cerro de la zona de la zona de la zona de la zona eléctrica Ruta 31 Camión A 25 kilómetros de Tacuarembú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!